Pablo Aguilar, defensa de Cruz Azul, reveló que tras lesionarse muy fuertemente de la rodilla izquierda en un partido de la Conca Champions, pensó en el retiro, ya que la recuperación iba a ser bastante lenta. Juan Carlos Osorio, quien fue técnico de la selección azteca y ahora es entrenador del Atlético Nacional de la Liga de Colombia, decidió donar todo su sueldo de manera indefinida a la institución para que ésta pueda ser repartida entre los atletas juveniles y los trabajadores de la institución. El tenista español Rafael Nadal subió un video a sus redes sociales en el cual hace ejercicio, pero también aprovecha para mandar un mensaje de aliento a toda la afición. El primer equipo del Atlético de Madrid aceptó la reducción del 70% de su salario para que la institución pueda subsistir dentro de este parón del COVID-19.